Hola, me llamo Marta. Yo pertenezco a la Capilla Hope y vengo para darles ánimo durante la cuarentena. El título de mi práctica es Honrando a Dios con Gracias. La Palabra de Dios dice en Salmo capítulo 50, versículo 15, Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hermanos y hermanas, hoy es ese día. ¿Has pasado angustias hoy o quizás los últimos días o quizás semanas o has pasado angustias los últimos meses? Me imagino que sí, en estos días. ¿Qué has hecho con esas angustias? ¿Has acudido a lo negativo? ¿Quizás comer más, beber más, preocuparse más, desvelarse más, tener desacuerdos con sus seres queridos? ¿O has pasado horas en las redes sociales? ¿Has dejado de tenerle fe a Dios? ¿Has perdido la esperanza? ¿Has dejado de pensar que le importas a Dios? No es así. Dios dice aquí en este versículo, Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios nos tiene una promesa aquí. Él dice, el día que te invocas a Él, Él te va a librar y sacarte de tu angustia. Pero a cambio de tu libertad, Él quiere que lo honras. ¿Cómo lo puedes honrar? Honrarlo con tus pensamientos, con tu tiempo, con tus oraciones y tus gracias. Durante este tiempo que te ha brindado en la cuarentena, dándole gracias es honrarlo. Él quiere una relación contigo, quiere tu corazón, quiere tu tiempo, quiere tus atenciones y tus angustias. Él es fiel y bondadoso. Él lo puede. Dáselo todo a Dios, pero también dale gracias. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!